Porque la principal barrera que se encontraba era que las personas LGBTI no tenían las mismas condiciones que el resto de las personas. Cruz Torres es el director de diversidad sexual de la Secretaría de Inclusión Social. Ha impulsado el decreto ejecutivo número 56, que contempla disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género u orientación sexual. En estos años se han enfrentado a resistencias e irrespeto a los derechos de la comunidad LGBTI. En primer lugar es la burla, el chiste, el rechazo, la mofa, la descalificación, no querer atender a las personas, pedirles que se retiren, pedirles que se visten o que no se vistan de una manera determinada para que puedan tener acceso a un servicio o que si va a pasar consulta tiene que venir vestido de esa manera y solamente con la población LGBTI se tenían esas acciones. O incluso negarles la atención, la gravedad de una denuncia de un hecho de agresión o de violencia a la que no se le daba la importancia. El decreto se aplica en oficinas del órgano ejecutivo. Se pretende que los funcionarios y empleados en la administración pública no discriminen a este sector al momento de solicitar un servicio o hacer un trámite. Lo que era muy común en las instituciones públicas hasta que comenzamos a hacer una divulgación del decreto, comenzamos a instalar capacidades y a reducir temores en los servidores públicos en relación al hecho que proveer una atención libre de estigma y discriminación no implicaba para ellos perder nada ni tampoco implicaba un demérito de ellos como personas, sino al contrario, implicaba una mayor apertura y garantizar que los servicios públicos en realidad sean universales. Hay avances, dicen. Sin embargo, hay muchas barreras más que superar para garantizar el respeto. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.